Continúan detectándose los efectos más que dramáticos patéticos del accidente nuclear de Chernóbil. Junto a las mutaciones bucodentales del comedor de Rosy de Palma, el engrosamiento pectoral espontáneo de Leticia Sabater y el repentino cambio de color de pelo del padre Apeles, un nuevo caso se suma a la lista. ¿Quieren que se lo presente? Él mismo trae su tarjeta de visita y se presenta así. Soy un monstruo, algo fuera de lo normal. ¿Qué tiene que concentrarse? Alrededor y alrededor de esta piedra de la dinámide se rompen las botellas de los borrachos, se rompen las lámparas, se explotan las bombillas, se rompen los platos de casa y ha traído el agua a Andalucía. Y cuando terminé el programa el viernes pasado, llegué a Andalucía y el agua me seguía y cuando llegué puse los pies en órbita a tierra prometida de Andalucía. Vino el sol, vino el sol, junto con la romería del rocío. Al penumbra lo han contratado ya como consejero delegado del teléfono erótico. Esta es su mejor cuenta de resultados. Están dos hermanos follando y dice el hermano a la hermana, oye, la tienes más grande que papá y dice, eso me ha dicho mamá. Pues están tres mujeres haciendo el amor, o sea, hablando entre ellas y salta la primera, pues sí, yo cuando hago el amor con mi Ricardito, jolín, le toco los huevos y los tiene fríos el hombre y tal. Y salta la segunda, ah, yo también, yo lo hago con mi Dalien y se los toco también y los tiene fríos. Y dice la tercera, jo, pues yo ni idea, nunca se me ha ocurrido hacer eso y tal, a ver si la próxima vez me acuerdo. Total, que tres días después se vuelven a reunir las tres y sale, y la tercera de ellas está llena de hematomas, sangre, heridas, y dicen, pero ¿qué te ha pasado? ¿qué te ha pasado? Pues nada, que estábamos el otro día, estábamos mi marido y yo haciendo el amor. Total, que le toco los huevos y dice, y digo, anda, como los de Ricardo y Daniel. Es un tío que le dice a otro, oye, Pepe, ¿tú lo haces con tu novia por el otro lado? Le dice, hombre, sí, para que se quede embarazada. Doctor, doctor, que esta no es la ingle, dice, no, hija mía, si este tampoco es el termómetro. ¿Sabéis la diferencia entre una princesa y una bruja? ¿No? Dos años de matrimonio. Bueno, este es Jaimito, que está en una clase y la profesora dice, bueno, hoy tenemos una introducción a la sexualidad, vamos a hablar de la masturbación y tal. Y dice Jaimito, bueno, quien haya follado, nos podemos marchar. Esto llega un motorista, una gasolinera, y dice, ¿me puede echar 20 duros de gasolina en el anillo? Y dice, bueno, la hecha 20 duros de gasolina en el anillo, se va el tío al servicio, y dice el gasolinero, y este tío, ¿por qué se va al servicio? Se va a ver lo que hace, la puerta se queda entreabierta, y llega y le ve al tío. ¡Win! 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 Esta es una viejercita, que se va a confesar, y lleva al confesionario y dice, padre, padre, me confieso de que me han violado. Y dice la viejercita, no, y dice el padre, dice, bueno señora, pero eso sería hace mucho tiempo, y dice, ya padre, pero es que me encanta recordarlo. Bueno, porque era un tío que tenía tanto azúcar en la sangre, tanto azúcar, tanto azúcar, que tenía las almorranas garrapiñadas. Se confirma que el número de ventanas de la casa de Isabel Preissler ha disparado la inflación de los marcos en Alemania. El mercado inmobiliario está por las nubes, y encontrar una casa en las afueras de una gran ciudad precisa de un plano como el del tesoro del capitán Garfio. Nuestro corresponsal, Maghila, ha rastreado todas las pistas, y después del reportaje, hemos tenido que llamar a Paco Lobatón y llevar el coche a la ITV. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Bien, oye, mira, te llamo porque me ha dicho Jacinto que ya sabes que se ha comprado un chalet de esos que llaman endosados o arrodonados, esos chalets que van, que son como un tren, pero en casita, que están pegados el uno al otro, adosados, eso, y dice que te ha estado llamando toda la semana y que no daba contigo, y me ha dejado a mí el recado, que nos invita el sábado a comer, que quiere que vayas también con tu mujer, sí, ese enlace afuera, le espero un poco que me ha dado el plano para, por donde tenemos que ir. Tú vas con tu coche, ¿no? Bueno, yo voy con mi mujer y llevo el mío, ¿de acuerdo? Espérate un poco, que esto no es, esto que es aquí, esto es de un restaurante, tú tienes que ver esto. No, dice que es una maravilla porque no hay ruido, que se despierta con el cantar de los pájaros, dice que es una maravilla, que tiene muchas ganas de que le veamos. Mira, tiene el bolígrafo ahí y papel apunta. Mira, sales por la carretera de Toledo, cruzas cuatro vientos, verás una plazoleta que en medio tiene una farola, pasa la farola, y a unos 200 metros giras a la izquierda y te metes por la segunda calle a la derecha, que se llama Obispo Nicolás. Cuando llegas al tercer semáforo, después de pasar el puente, doblas a la izquierda, y a unos 6 o 7 kilómetros verás una plaza, la pasas de largo también. La cruzas. Y después de unos kilómetros, hay un paso a un nivel. A 200 metros, te encuentras con dos avenidas. No te metas por la de la derecha, porque te vas a Cajajuelos. Y para dar la vuelta, tienes que llegar hasta Butrillos. Te metes por la de la izquierda. Y a 8 kilómetros o así, hay una desviación que dice, a la colonia aire fresco. La pasas de largo. Bueno, y cuando vayas, sí, cuando hayas recorrido dos kilómetros, verás una especie de restaurante que se llama La Sopa Caliente. La pasas de largo. Después del restaurante hay una desviación a la derecha. Sí. Te metes por la... Sí, pero con cuidado que es de tierra, hay muchos baches. Y apenas la pasas, verás que hay dos caminos. Uno que dice, al hospital de la salud, y otro que dice, al moñigal. Te metes por el del moñigal. Bueno, y a unos 20 metros, hay un cartel con una pizarra que dice, dice, por aquí no pase, es que es un coto. Lo pasas de largo también. Bueno, y luego después, te metes por una calle que hay a la derecha, no sé cómo se llama la calle, una, cualquiera. Tú a bulto, si llegas bien, y si no, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos ha invitado a comer, y verás, hay unas casitas de esas que están pegadas unas a otras. La segunda, la derecha, es la de nuestro amigo. Bueno, yo, no, tenemos que estar allí a las dos y media, tres de la tarde. Yo pienso salir con la fresquita a las cinco de la mañana. Digo, para llegar a tiempo. Sí. Dice, vivo en las afueras. Joder, vive en Logroño, la madre. Bueno, te espero. Qué barbaridad, cómo está lo de la vivienda. Qué distinto, cuando yo era pequeño, los pisos que había, así, los que querías, ¿eh? ¿Y qué pisos? Teníamos nosotros un piso, que yo creo que lo hicieron, con lo que le sobró a Felipe II del Monasterio del Escorial. Este piso. Me acuerdo que nos poníamos nosotros en el comedor, se llevaba mi madre a la cocina, empezábamos, ¡Madre! Y al rato se oía, ¡Qué! Y dice mi padre, ¡Tráete la sopa! Y se oía en el pasillo, ¡Opa, opa, opa, opa! Llegaba mi madre con la sopa, fría, claro. Salíamos todos al pasillo, ¡Eh, aquí, madre! ¡Eh, aquí! Como si viniera del Canadá. Llegaba mi madre y decía, tú estás más arreglado, tú has crecido, este quién es, bueno. Ahora tengo una sobrina mía que se ha casado y paga 75.000 pesetas al mes y tiene una cocina, bueno, cocina. Tiene que fríe los huevos de uno en uno porque si los fríes los dos juntos se le asoma uno por el patio. El dormitorio, no les exagero, tiene la cama plegable y para abrir la puerta tienes que plegar la cama y luego desplegarla para poderla cerrar. El niño, como no les cabe la cuna, duerme en un capacho que tienen en la puerta de la cocina y lo saca para ir a la compra y luego lo vuelven a meter ahí al niño. Es una cosa y yo digo, ¿y los tabiques? ¡Uy! Finito, oye, que no puedes oír lo que hablan los vecinos porque te ven la oreja de hora. ¿Cómo está cambiando todo? Claro, así está pasando lo que pasa que nadie, nadie se casa, todo el mundo se queda a vivir con los padres. Eso que, es muy fácil, yo creo que lo más importante y lo más bonito es comprar su piso porque ahora, ahora los bancos te dan todas las facilidades que quieren. Llegas a un banco y quieres tú un piso, venga, toma usted una hipoteca del 20% mensual y te dan tu dinero para el piso. Y, por cierto, me encontré hace poco tiempo un amigo que tiene 78 años y dice, me he comprado un pisito a pagar en 30 años. Dije, a pagar en 30 años y ¿por qué no te has comprado un panteón? Y tengo otro amigo que lleva 27 años de novio. Digo, ¿por qué no te casas? Dice, no tengo piso. Y le dije, vete a vivir con tus padres. Dice, si están igual que yo, no se pueden casar por lo mismo. Es que lo de la vivienda ya me explicarán. Bueno, por hoy no les cuento más, pero les quiero decir hasta la semana próxima y sobre todo que les quiero mucho. Gracias por estar conmigo. ¿Quién ha sido? Sole, mierda, mira cómo me has puesto. Te voy a dar con el mechero, ¿eh? Ah, en TV, cómo me has puesto la mierda, Sole. No, nunca. Ay, hola, ¿Quién ha sido? A Sole, que te meto un guantazo, mierda. ¿Qué mierda que eres? Que te meto con el mechero, Sole, ¿eh? Alguien debe cómo me ha puesto. ¿Usted cree? Ya lo han visto, todo un dandy con amistades de alcurnia diplomática. La verdad es que se ganan la bronca a pulso, porque no solo se ponen los hábitos, sino que al parecer hasta se los arremangan. Todo el día, del coro al caño y del caño al coro, y al final meten la pata. Silencio, silencio, sentaos. He encontrado esto en los vestuarios. ¿De quién es? Repito por última vez la pregunta y no me hagáis sacar el silicio, ¿eh? ¿De quién?